Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video que hay en el canal de Guanacos. Señoras y señores, bienvenidos. Vamos a encender la luz porque no nos miramos. ¿Verdad? Hoy sí a medio nos encachiflamos ahí. En esta ocasión vamos, ¿dónde Jairo? A la casa. ¿A la casa de quién? ¿Tú? Yo no tengo casa Jairo. No tengo casa Jairo. Mi perro que me ladra y solo la bichi. Buena onda. Señoras y señores, vamos a hacer un video pequeño pero picoso. Pequeñito. Pero picoso. Pero... Sabroso. Esto es de billete. ¿Cómo ando? Es de cacho aquí. Ahorita muchachos nos dirigimos a la playa. Ahorita señores venimos de la playa. Venimos, venimos. Ah, bueno. No venimos de la playa. Ya quisiéramos nosotros. Pero no es verdad. Hace poco cuando vivimos en la playa. Quiero ver. Sí, hace poco cuando vivimos en la playa. Bueno, no me acuerdo. Con la revés fuimos al puerto. Porque fuimos a tres teléfonos. Hoy. Entonces, venimos ahorita y entramos a la diligencia. Acabo de tener un en vivo ahí. Y les dije que tenía que ser una diligencia, obviamente. Pero ya la fuimos a hacer. Gracias a Dios. Estaba muy rápido la vuelta. Te voy. Y pues... Yo me acuerdo, Jairo, que la vez pasada... Aquí estábamos haciendo un en vivo. Hubo una persona que te ofreció 30 dólares. Yo me acuerdo que te ofreció 30 dólares. Ahí está el en vivo. Si no, hay que ir a revisar. Pero este día, obviamente... Te mandó esos 30 dólares. La cara de Jairo. Ey. Vamos a ir a poner las cadenitas que tengo ahí. Y no por las de tierra. Que miren, pero... Que miren, pues. Yo te voy a hacer entrega, Jairo. De lo que son 30 dólares. Que no... Bueno, espera. La partida es una... En la casa... En la casa... Bueno, ahí en la casa te voy a entregar. Porque aquí no... Ramón me dejó Morolo. Bueno. Este... Ya le voy a entregar el billete. Oye, gracias. Porque me lo voy a gastar. ¿Dónde vamos a comer con el mánico? ¡Ah! Toda buena banda. Le agradezco también a Mara porque... Quieras decir, no es una de las suscriptoras que ayuda bastante aquí en el canal. Que apoya bastante. Ya mandó el apoyo para la casa también de Jairo. Muchas gracias. Verdad, muchas gracias también a Ami. Que ya hizo soporte. Con Alex también. Y a los que se van apuntando para la casita... El techo, pues, de donde vive Jairo. Muchas gracias de todo corazón. Se lo agradecemos, señores. Por ese gran corazón que tiene. Enorme. Yo no lo voy a dejar de decir. Estoy agradecido con Dios primeramente. Porque Dios es el que los puso a ustedes en mi canal. Aquí somos pocos, señores. Pero calidad. Poquitos, pero calidad. No queremos la gran cantidad. Sino bultos. No queremos. No queremos. Pues sí, porque para que lo critiquen a uno, ahí está el montón de gente. Pero para que apoyen, son pocos. Son pocos. Y eso, Jairo, hay que agradecerlo siempre. Porque las personas que lo elaboran, mi hermano, no es que sean millonarios, sino que lo hacen de corazón. Verdad, vos no sabés si han dejado de comprarse algo por ayudar. Entonces, de eso siempre hay que estar agradecido. Gracias, Mara. No tengo el corazón. Por cierto, Otoniel me ha dicho que va a venir el día sábado, que va a haber baile acá. No hay seguridad. Así me lo dijo hoy que hablé con él. Bueno, ahí estaba Esterina de Bayer, de testigo. ¿Qué dijo, Oton? Nada, pues que se iba a venir el sábado. El bailongo se iba a poner papirres. Eso sí lo dijo, que se iba a poner papirres. Bien papirres para venir. Y, por cierto, ya tiene el pelo algo grandecito ya. O sea, ya se le van haciendo los colochitos. Algo así lo tiene ya. Y pues, primeramente Dios ya lo va a andar largo de nuevo. Yo me encargo de que ese hombre ande el pelo rubio como tanto lo han pedido. ¿El pelo rubio? Sí, es que yo andaba antes pelo rubio. Se lo pintaba, pues obviamente. No es que le nazca rubio. Entonces, también le comenté, verdad, en lo que comentaban ahí unas personas. Y me dijo, ahí cuando llegue y hablamos. Me dijo, bueno. ¡Bam, pam, pam, pam! Bueno. Bueno. Va a aclarar unos chunches. Me dijo, es que no sé qué, es que una ropita que nunca le llegó. Que no sé qué, que no sé cuándo. Ahí, pues, ellos ya saben el tequi maneje, cómo tienen las cuestiones. Yo, nada más salir de mi compromiso, verdad, mire, informarles que, dice que tú y yo estamos locos, que no somos parejas, que no somos novios, que la breve me dejó. Es que, es que lo cambió por otro. Es que cambia Jairo por otro, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Es hipercasi. Es la hipocresía. ¿Qué ánima? Nada, la, la, el tema, la ignorancia. Ah, buena onda. Ayer, ayer lo hablamos, parte 2. Sí, así que, vámonos Jairo, para, para la casa, para, no, y no vamos a cortar el video, porque ahí nos vamos a ir. Ah, pues no va a haber pausa y volvemos. No, no hay pausa, ahorita, no hay pausa, Jairo. Ahorita, vámonos. Lleve esto. Uy, salud. Salud. Bueno, vamos a ir, señores, porque siquiera si o no, hay que. Ven a más de acá, yo estoy lejos. Ay, señor. De veras, miren, yo soy feo, pero esta camisa, yo me veo lindo, doña. Y el que diga que me miro feo, es porque en realidad, está enamorado de mí, hombre. Llegó el feo de las nenas lindas. No, nada, anda. Sí, ya, ey, me está llamando la red de ahí. Yamin, ¿cómo saliste? Bien. ¿Ah? ¿De cuánto fue el susto? ¿Doscientos? Doscientos. ¿Ah? ¿Cuánto vale el alambre? Colgale ya, hombre. Ahí está la yamin. Saluda, yamin, saluda, yamin. Sí, hombre. Hay que ser educado, mami. A mí no le gusta salir en cama. Bueno. Se acabaron los mangos, mi hermano. Sí, ya no hay mangos. Ay, Dios mío, de veras, señores. Insisto. No sé por qué Dios es tan grande conmigo. Palabra. ¿Te dices grande? Sí, soy alto también. Ah. Ah, yo no... Yo no digo nada de eso, sino que... O sea, yo siempre lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo. Me vaya bien o me vaya mal, yo le tengo que dar gracias a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso no lo vamos a negar. Este fue el consejo de hoy. Ah, por cierto, hoy aquí está Jairo. Vamos a hablar con los bichos cómo le fue en el... Ah, ya. Hoy fueron a una excursión. Por primera vez los mandé solos. Oye, hombrecitos, ¿verdad? Sí, ya, sí, va. En serio, ¿verdad? Sí, ya, sí. Porque ya se va a ir meditando la vida y... ¿Cómo, cómo, cómo? Este, pues sí, ya tienen que ir haciendo hombrecitos y... Hombrecitos. Hombrecitos y hombrecitos, ¿verdad? Vení. Come on, Jairo. Come on, Jairo. Come on, Jairo. ¡Calmate! ¡Calmate, bilingüe! Elisa, vení. Come on, come on. No, mandame, que me mande la cartera. Vaya. Venga, ahorita súbese ahí, por favor, chaperro. Vamos a hablar ahorita aquí con Leonardo, ¿verdad? Este, ahí lo... Miren. Chuquieto hasta decir ya no es hipote. Vaya, hijo mío. ¿Cómo la pagó hoy este día? Porque cuando fuimos allá, había animales como los peces, los peces tilapias, había renacuajos y había lagartos. Cocodrino también había, lagartos o cocodrino. Iguanas, iguanas, eso. ¡Oh, amado mío, tener esto! Y también tortugas. Y cosas. Ah, de verdad. Variedad. Venga, pues, Elisa, usted también ahí, este, nos va a explicar. Porque estos señores salieron por primera vez solos. Solos. Baje, Elisa, para la grada. Baje la grada porque no le quede tan alta ahí a... A mi jango, el cohetero. Vaya, este, miren cómo están ya de grande. Miren cómo van creciendo mis hipotes ya. Ya me van a dejar, si está Elisa, ya. Miren, hombre. Aquí porque yo estoy abajo de una grada, pero miren. Sí, maravilla. Me acuerdo, una foto que nos tomamos aquí, mira, Elisa, ¿te acuerdas? Cuando fue tu grabación, vos con el vestido azul. No te acuerdas. Dios mío, ya tenía seis años, esta hipota. Vaya, ¿cómo la pasaste vos, Elisa? Bien. ¿Ah? Ajá. ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste el lugar? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Los animales. Que todavía no están muertos los animales, las tortugas o las cuatro tortugas habían ahí. ¿Pero qué tan grandes son las tortugas? No, no había un montón. Habían chiquitas. Papi, sí, al fondo del agua. Ah, pues yo no las vi. En el primer crucero había así una tremenda tortuga. Estaba en la orilla y después se metió para abajo. Yo vi tres patos. Yo vi uno. Tres patos. Unas simbolos y eso de la... Y una capibara. Ah, hombre. Eso lo vi yo. Íbamos con... Y Axel y... Y Axel y Dylan y... Y los demás no nos corren. Pero cuando yo no salió... Pero cuando yo no salió... Ustedes en primer ciclo... Y solo en el segundo o tercer ciclo... Qué bien explicado. Ni yo lo hubiera hecho mejor. Entonces me tocó quedarme con el chaparro... De Cristian... ¿Qué comimos en la mañana, Cristian? ¿Qué comimos en la mañana? ¿Qué comimos en la mañana? ¿Qué comimos en la mañana? ¿Y el almuerzo? Comimos a comer. Pollo con... Encebollado. Pollo encebollado. A mí me trajeron ahí... Con un maripierro. No, hombre. Es que es galán. No, me trajeron carne... Carne en jalapeño. Carne a la jalapeño. Yo comí pizza. Bueno, en Manacofi. Yo comí pizza. ¿Qué comieron, Leo? ¿Qué comieron? Yo comí una pizza... Pero estaban re caras... Todas las cosas de ahí. ¿Qué? Un cafecito o un dólar. Ajá. Un cafecito o un dólar. ¿Y el vasito así? ¿Y el vasito así? Así, chiquito. No, hombre. O sea... Por lo menos van viendo, señores. Hoy que salieron ellos... Solos. Ya con dinero ahí en bolsa. Y van viendo qué tan caras son las cosas. Sí, ellos salen. Y eso es bastante bueno. La pizza valía dos cincuenta. ¿Cuánto valía la pizza? Dos cincuenta. ¿Y eso era de grande? Era un redondito cabalito que había en el plato de plástico. Ah, no, hombre. En el redondito lo haría... Lo haría... ¿Vos, como la que vendía molino aquí? ¿Que te daba coral o a treinta y cinco centavos el pedazo? No, coral. Imagínate. La pizza personal. De ancha así. Ah, no, hombre. De alta. Pura masa. No, no, no. Lo malo amortiguo. Pero para matar el hambre. No, no, pues sí. Para amortiguar el hambre está excelente. Eso no lo vamos a negar. Unas galletas valían como setenta y cinco centavos ochenta. Bah. Ey. ¿Una galleta de qué? ¿De las orejas? No, de las... Unas galletas así. ¿Pigney? No. ¿Y qué? Valía la soda, la Coca-Cola ochenta y cinco. No, pero la soda está bien. Es la lata. Sí, pero aquí vale sesenta y cinco. ¿Dónde está la lata? Es verdad. Allá donde estoy, vale un dólar la Coca de lata. Al nombre. Y un pedazo... ¿A dónde vale sesenta y cinco aquí? De verdad. Y allá vale ochenta y cinco. Aquí lo máximo en la colonia vale tres coras. Lo máximo tiene color. Al nombre. Y las papas, las papas light que la dan a cora aquí, allá vale sesenta y cinco. O sea, que están caras las cosas. En cargados. Es como una paroquera, un pedacito de pizza vale un dólar. Una porción. Al nombre. O el lule. Oye, o sea que la vez que... Y todavía tenemos pendientes, señores, ir a la escuela a pagar una semana. No han tenido chance de ir. Y les dije yo a los niños que me están esperando. Ahí con las notas ahí en la entrada. Sí, sí, me están esperando que vaya. O sea que esa persona que se ganó esa semana, ahí en el chalet, se la caló, pues. Porque llegaba a pedir, va. La primera semana, digo, que se la caló, va. Después le dijo a la mamá que le diera pizza. Con su propia pístula, con mi poca. No, pues sí, ya después ya no. Es que solo una semana era. Solo una semana. También. No se escapó el men. Ya no, no, acá. O sea, si antes tengo para comer, yo también aquí. No, pero de igual. Se entregó. Vaya, tráigame el palito, por favor, mi amor. No me voy a meter eso. Y la chiste ya lo sonó de una vez. ¿Y qué estás haciendo, Leo? Futura. ¿Enseñarles qué hiciste de Guanaco? Le voy a, le voy a. Miren. Esto ahí ponte cada vez manitas creativas, pero miren lo que ha hecho acá. Bueno, ¿de qué? El papá. Dice el papá de los youtubers. Guanaco. Todo chato, pero. Y yo, ¿qué culo? Va, dígame usted. Dígame usted. Yo qué culpado tengo. Ay, Padre Eterno, mis hijos. Hijos míos, tenían que ser. ¿Quién? ¿Quién? Estos hipotes. Bueno, vamos a poner este bolado aquí porque tengo que entregarle Jairo. Aunque sea con el saludo. Bueno, no ha ido Jairo. Jairo, ¿por qué no te ha ido? Y también no chiquillo. Ya te hubieras ido, mi hermano. Vamos bien. Gracias y por la bendición. Papi, ya vengo que me van a dar leche allá arriba. ¿Qué te van a dar? Arrón de leche. ¿A dónde? En el téfale. ¿Por qué? Porque la tía Paty le dijo que está. ¿A dónde? ¿El qué? Ay, mira, y ahí no creo que él le dio dos opciones. Si no compras, puedes agarrar los alimentos que te dan. Pero son algo raro los que dan ahí. ¿A dónde? Yo no agarro los. Vaya Jairo. Allá afuera estábamos hablando que le tengo que entregar 30 dólares a Jairo. No falso. Espérate. Traele el celador. Si se queman, son falsos. La prueba de fuego. No, acá está Jairo. Este... 30 dólares de parte de Mara Vega. Ahí decímele algo, por favor. Este... Algo. No, bájate para aquí. No se mire tan alto. Ay, yo. Pues es que vos tenés que estar más bajito que yo. Pero ya estás alcanzando. Pues, pero yo ya estoy viejito. Yo a la altura de él estoy ya. Va, enseñá. Veníte, feliz. Uh, jiu. Va. Veníte aquí, hija, para que Jairo se ponga más allá. Vaya. Vamos a ver. Miren. Y Jairo va a cumplir 15 y ella apenas 13. Soy medio. Y ya lo va a alcanzar. O sea, que te va a dejar pateado, Jairo. ¿Y qué le daba de chiquita, vos? ¿Ah? ¿Y qué le daba de chiquita? Frijoles. Frijoles. Ah, pues era la clave. Bueno, vení, Christian. Miren, Christian, hasta dónde llegué yo. No, Christian. No, 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 no. A ver, él. Vale, él. Vale, él. Vale, Jairo, este, para no alargar tanto el video, mi hermano, dígamele algo ahí, este, a Mara Vega, por favor. Señor, piensa en las palabras, quiero que usted diga lo que usted quiera. No, tampoco lo que vos querés. Dale, ve. Bueno, pues. Buenas. Este, bueno, pues ante todo, muchas gracias. Que Dios se los bendiga y se los pague. Que Dios, ¿cómo? Que Dios le bendiga. Ah. Y que Dios se los pague y se los multiplique, cierto, por uno. Y también, pues, que Dios los proteja. Y también a las personas que nos han ayudado. Eh, a colaborar, ¿verdad? También que Dios se los multiplique, el ciento por uno. No, y que, que por favor, démosle continuidad al techo de Jairo, por favor. Hoy en la tarde iba a ser yo un, en vivo, hablando acerca de lo del techo, para seguir recolectando. Pero, pues, obviamente, se me presentaron esos inconvenientes, ¿verdad? Y así que, eh, mañana, primeramente, Dios, vamos a hacer de eso. Hago, y les digo esto nuevamente, no vuelvo a hablar de esta gente, palabras. No lo vuelvo a mencionar en nada. Si quieren seguir hablando, que sigan hablando lo que ellos quieran. Yo, en lo personal, ya no les pongo atención, ya no les voy a prestar atención para nada. Porque creo que es, eh, desperdiciar mi tiempo, desperdiciar mi tiempo, y para mí el tiempo es oro. Así que, eh, mi tiempo sí importa. Yo tengo que, miren, les dedico tiempo a mis hijos un rato. Por, como les digo, hoy me quedé con Cristiano. Ah, sí. Hoy, eh, a qué se me digo así, va, de cariño a Cristiano. Eh, también viene Jairo en las tardes, charlamos un rato, hablamos hoy con Otto y todo el rollo. Así que, como les digo, ahí andamos viendo qué se hace siempre. Jairo en las tardes. Vendría siendo como un tío tuyo, hombre. Tío lejano. Sí, o sea. Un tío que viene. No, no es broma. Él es de apellido Vega, ella también, y el niño también. ¿Pero es Cristiano? No, yo no, yo no. Ah, usted no. Yo no. Un tercer cocón. Qué chistoso, cocolito. Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que no se hayan aburrido. Ey, fuera de lo normal, un video así, como les digo, yo vengo y muestro a mis chipayates. Pues van creciendo y la fueron a pasar bonito. Qué lindo, señores, que la fueron a pasar bonito. ¿Vos te has ido al Jardín Botánico? Sí, yo ya fui a que me quedé. Uh, a siete años. ¿A dónde fueron, Charlie? ¿A dónde fueron, Elizabeth? ¿Cómo se llama? Jardín Botánico. Jardín Botánico. Jardín Botánico. Eso queda allá por... Santa Tecla. Por Santa Tecla. ¿A dónde paran los buses, Charlie, cuando vienen los de...? Para allá abajo. ¿Cuántos kilómetros se llevan de aquí, de San Martín? Redondeando por la capacidad del... Como unos, quizás... Es que es una tarea, es de la guía, viene eso. Ya te voy a decir, hay que buscarle en Wise cuántos kilómetros hay. Verdad, desde aquí de San Martín hasta lo que es el Jardín Botánico. Así que, si usted no conoce el Jardín Botánico, venga, seis dólares parece que cuesta la entrada o más. Porque a usted creo que le hicieron un precio a por ir de escuela. Porque fueron como seis buses. Cinco. Cinco, seis buses. En la mañana que salí, todo el estado lo puse esparqueado. Yo dije... ¡Llévenme, llévenme, llévenme! Yo vine el primero. Y luego, yo llevé y... ¡Voso, vos! Yo llevé y me dice la señorita, vámonos. Que usted me va a pagar la entrada. ¡Ah, chistación! Salud a la señorita, a la profesora, y a la escuela buena onda. De veras, ya me dijeron, Charlie, y a nosotros escuela no va a pagar nada. ¡Buenas, saluditos a toda la linda gente ahí en la escuela de Santa Teresa. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. ¡Nos vemos! ¡Hasta un nuevo video, Jairo! ¿A dónde? En el canal de Guanacos. ¡Sí! ¡Salud, lulú!